Nosotros en el Ministerio desarrollamos un observatorio de economía digital. ¿Para qué? Para lograr tener una línea de base, una medición que nos permita identificar en qué sectores están utilizando las tecnologías tanto avanzadas como maduras en los distintos sectores. Sin duda alguna donde más ha crecido esa utilización de las tecnologías maduras o esa incorporación de las tecnologías maduras es en las micro y en las MIPIMES. Nosotros consideramos que en la industria TI, sin duda alguna, está la respuesta para lograr esa transformación, esa reinvención digital que nosotros hemos presentado y que es necesaria, no solamente para aprovechar las oportunidades que tiene la tecnología en los negocios, sino para no quedar rezagados. Colombia tiene que tener una economía diversificada y soportada en la tecnología.